En este momento nos encontramos con el señor Gonzalo Ramírez, cosmetólogo esteticista de la ciudad de Valledupar, quien nos va a estar acompañando en el canal JM Televisión, en un programa donde va a estar interactuando con todos nuestros queridos televidentes acerca de esta labor que él está emprendiendo. Bueno, tenemos una experiencia hace 15 años con mucho estudio, mucho esfuerzo y queremos hacer una presentación para ustedes para que tengan un cuidado facial, corporal, estético. Recuerden que no es solamente bajar de peso, sino saber bajar, saber cuidarse, saber eliminar, saber comer y todo eso queremos enseñarles. Esto está diseñado porque, bueno, me cansé de que siempre tenía que dirigir personal a diferentes áreas donde no estaban capacitados, entonces yo me puse en el propósito de capacitarme, aprender muchísimas cosas y agrandar mi visualidad con los clientes. Por lo menos, ahorita somos fabricantes de tablas abdominales, antes tendríamos que mandar a otro un cliente, las hacían grandes, pequeñas, no les quedaban, entonces yo las estoy fabricando el tamaño del cliente para cuando se hacen un post quirúrgico, les va a quedar a su tamaño y no les va a lastimar los materiales, los aceites, todo eso. Entonces queremos enseñarles nuestros productos, nuestros beneficios, nuestro portafolio para que ustedes adquieran cualquiera de los servicios. Bueno, ¿nos puedes hablar un poco sobre este portafolio de servicio que tú ofreces? Claro, nosotros trabajamos lo que es limpieza facial, manchas, estrías, perdón, reducción, tonificación, somos especialistas en post quirúrgico, eso nos ayuda muchísimo en cuanto a trabajar cualquier operación que usted se realice y hacerla con los mejores parámetros para que tenga una mejor recuperación. Pregunten quién es Gonzalo Ramírez, pregunten de los servicios que prestamos y ya, con eso se van a dar cuenta que simplemente nos siguen en Instagram, en Facebook y nos pueden llevar a nuestras líneas personales.